¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, como les estaba diciendo, hoy lo voy a mostrar un día conmigo Pero bueno, les voy a comentar todo, voy a tratar de contarles y de mostrarles Todo lo que voy a hacer el día de hoy Espero que sea un día entretenido y que se diviertan tanto como yo Bueno, disculpen el ángulo de la cámara Pero a lo primero que hago obviamente en la mañana, acá me levanto Y bueno, nada, ahora lo que voy a hacer obviamente es lavarme los dientes Y bueno, entonces dirán, Joan, estás todo el día en el baño No, ya me cepillé, estoy destruida Ahora vamos a buscar el outfit, como dicen por ahí ¿Qué me voy a poner hoy? Bueno, no les voy a mostrar el cuarto porque es un desastre literal Y bueno, otro día que quieren que les haga un home tour por mi casa Me dejan allí en los comentarios y yo veo que día les puedo hacer un tour por mi casa Porque ustedes saben que hace poco, bueno hace poco, no hace como 3 meses Me volví a mudar porque ustedes saben Bueno, una vez duramos un poco más de 2 años en un departamento Pero eso fue otra cosa Lo cierto que después hemos tenido muchos cambios, hemos tenido que mudarnos En fin, espero que aquí sí podamos durar unos cuantos años O por lo menos hasta que decidamos, bueno, por mucho tiempo Porque no sé lo que va a pasar en el camino Pero con un tiempo bastante largo Lo cierto es que ya escogí mi outfit, me lo va a ver cuando me vista Y ahora me voy a bañar Obviamente no les voy a mostrar Pero sí, ya les estoy anunciando que me voy a bañar Para poder salir He estado organizando la cama un poquito Porque soy de las personas que no me gusta salir O levantarme y salir y dejar la cama desarreglada No me gusta porque siento que cuando llego a mi casa Lo primero que tengo que haber arreglado O por lo menos lo único que necesito haber arreglado es la cama Porque ajá En fin, ahora me voy a bañar Y luego les muestro Está fría porque no se calienta rápido Bueno, ya estoy lista Para salir Me peñé Me hice una colita así súper colita de lleno Sencilla, bailadita Porque voy a salir al cabo de Santiago Centro Y bueno, ahí como que no vale mucho la pena estar aquí Bueno, ya estoy lista Ahora sí me voy para la calle Voy a hacer Bueno, ya cancelé una de las deligencias Que iba a hacer porque ajá ya Ya es la hora Y nada Igual voy a salir Porque quiero ir a otro lado O averiguar otras cosas Y como siempre Estos van a ser mis acompañantes Y van a ver Todo lo que yo voy a ver Y voy a tratar No les aseguro nada Porque no me quiero quedar sin celular Porque estoy trabajando con el celular Que ustedes saben que sacar el celular En Santiago Centro Es una guillotina Voy a tratar de grabarles Como está la zona Y un poquito Ustedes saben cómo Y bueno, ahí después Para que ustedes Juzguen por ustedes mismos Cómo está el centro de Santiago Santiago Centro Santiago Centro Bueno, ya vámonos Las llaves Ya nos vamos ¡Suscríbete al canal! Bueno, al fin entramos A un lugar Semi seguro Ya por sacar el celular Con toda seguridad O por lo menos Con un poco más de seguridad Ahora vamos a ir A Sinopoli A ver qué película hay para ver Y nada Vamos a ver qué hacemos Teníamos algo programado antes Pero ya está Lo salimos super tarde No lo podíamos hacer Que era ir a una óptica A averiguar la garantía De unos anteojos Que habíamos comprado Resulta que se nos hizo super tarde Así que iremos ya La próxima semana Y vamos a ver Del centro vivo Y vamos a ver Qué películas hay buenas Tengo algunas opciones Hay una que se llama Lilo Cocodril Lilo Lilo Cocodril Lo que es A Bill Traylor Y me pareció Súper interesante Porque a pesar De que es una película infantil No sé Me gustan las películas infantiles ¿Cuántos de ustedes Les gustan las películas infantiles? Déjenmelo saber Aquí abajo En los comentarios O recomienden Alguna película Para ver Que ustedes ya hayan visto Y que esté buena O que ya hayan escuchado Los comentarios De que esté buena Y nada Yo después Les diré Si la vi Si no la vi Y nada Recuerden que si no me siguen Por mi Instagram Aquí abajito Les voy a dejar el Instagram Para que voy a ir Bueno Me perdí un ratito Pero ya comimos Comimos en KFC Allá están botando la basura Y ahora vamos a ir un ratito A unas tiendas No sé si se escucha Bueno Les estaba diciendo Aquí menos ruido Pero voy a hablar rapidito Porque hay música Y no sé si me haga copyright Y es que ya habíamos comido Comimos en KFC Luego un ratito Al final nos fuimos al cine Y al final decidimos Que no íbamos a ir Porque Después otro día Porque una de las cosas Que me gusta Cuando voy al cine Es ver películas en español Y No me gustan las películas en inglés Pueden haber excepciones Pero no Prefiero español 100% Vamos a ir A unas tiendas A ver algunas cositas de Navidad Ahora entramos a una farmacia Entramos a una farmacia Para comprar un protector solar Porque mañana vamos a ir a un lugar Que también se lo voy a estar documentando Pero va a ser para otro video Estamos viendo Que hay protector solar Para comprar Y que no sea tan costoso Obviamente porque estamos en época de Austeridad Desde ahí como estamos No mentira Estamos ahorrando Hay que buscar cosas buenas Pero vamos Hay que ahorrar Me encanta entrar a la farmacia grande Porque hay muchas 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 Cosas Cuchis Cuchis que ya no me podría comprar Porque soy un adulto Pero Un adulto independiente Y yo soy un adulto independiente Cuento que llegamos a Falabella Bueno Estamos en otro lugar del centro Estamos en Falabella Y es la locura Y deberían venir a ver Miren Están llenos 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 Así que bueno Hice una de estas paradas No voy a comprar nada de navidad Por ahora Porque En mi casa hay suficiente Como para decorar este año Bueno No he probado las luces Y No es necesario Este arbolito tan chulo Precioso Miren estas bolitas Están preciosas Está Full Full Tienen que venir a ver Por lo menos a ver A pasar un rato Porque Por lo menos yo me entretengo A mí me gusta venir Y vean Y ya me dio Miren esto Como un trineo Como un trineo Está precioso Les cuento también Que la próxima semana El próximo fin de semana Que está como entre Fin de semana del 20 de noviembre Voy a decorar Ya voy a sacar La decoración de mi casa Creo Eso espero Para decorar En mi casa Así que Creo que les voy a documentar todo Para que vean como yo decoro Todo lo que voy a hacer Y me acompañan No quiero trabajar No quiero trabajar Quiero ser millonario Quiero ser millonario Estamos esperando El ascensor El ascensor Ahora solo espero Que lleguemos al ascensor Y no haya tanta gente Bueno ya salí de lavar No les puedo mostrar la lavandería Porque había más gente Y ustedes saben La gente pensé que Los que les mostraron cámara Van a salir En YouTube Entonces la gente No hay Prefiero cuidarme Entonces Pero igual les mostré Un poquito Ahí Yo puse a lavar La ropa Dura 35 minutos 35 o 38 39 minutos 39 minutos O sea que tengo que venir Como en 40 minutos A ver Que haya terminado Y meterla en la secadora Así que ahorita Subo Al depas Hacer No sé qué Nada Y esperar Que pase Los 40 minutos Me pongo a ver Un ratito A la tele Y ya Y bueno Ya llegué a mi cuarto Que no Ya llegué a mi cuarto Ahora les voy a mostrar Mi aposento Porque después Un día de esto Les hago Un tour Por mi casita Y les muestro mi cuarto Ahora no Ni el plazo Tampoco Porque aparte Que está bien desordenado Tampoco me conviene Mostrárselo por ahora Porque Me da vergüenza Vamos a meter aquí La ropa Y la secadora Voy a usar dos secadoras Esta es mi lavadora Que ya en 3 minutos Y la otra Digo La otra lavadora Es esta Le queda un minuto Aquí ya también era mía Pero Lo que pasa es que No es que tenga tanta ropa Sino que la divido por Por ejemplo Las sábanas Las Franelas O las poleras Y La El pantalón Y entonces Voy a usar esta Que es grande Y esta Para secar Que ahora que se me seque Con esas cositas Ya terminó Voy a sacar esta ropa Para meterla Allá Bueno les cuento Que hasta ahora Estoy distribuida Ya he estado todo el día Para ir para acá Ni siquiera me he bañado Son las Diez y media De la noche Y apenas voy a hablar Toda la ropa Que la ve Ahí más o menos se ve Y tengo otra Poca más Por allá Y nada Ahorita me voy a bañar Luego Me voy a dormir Porque ni siquiera No me voy a cenar Porque me voy a cenar Como comí en la calle Y comí tarde Pues ya no me dio hambre Entonces soy así Pues cuando como tarde Súper tarde Que comí casi a las 5 de la tarde Ya no cena Pero eso después me trae consecuencias Porque eso de las 12 de la noche Me despierto con hambre Y si no me he dormido Me da hambre Entonces no sé A cuántos de ustedes Les pasa eso Yo de verdad Tengo un descontrol Con la cena O sea No un descontrol Sino que cuando como tarde Y no cena Me suele pasar eso Que ya después A medianoche Tengo hambre Y tengo que comer algo Entonces Así que nada Acompáñenme A organizar esto Bueno chicos Así quedó Organizadito Dobladito La que iba en gancho Ya la puse en gancho Y ahora esta Va para allá Y otra va para el closet Que es un poco más grande Y bueno nada Ya organicé Por lo menos Eso Que nada Voy a ya A bañarme Para poder acostarme Y Para poder pararme temprano Y no me cueste tanto Porque de verdad A veces cuando me acuesto tarde Me cuesta pararme temprano Ya me despido de ustedes Porque ha sido un día Bastante Bastante largo